Se empató esto, al monte, busca la destina, Jerico solamente amató, Jerico de 3 y falló, lucha por ella, la tiene en sus manos, el capitán menos, va a penetrar la casa de problemas, la mano de Jerico está ahora, ahora es arriba, no estamos, no estamos de problema, no estamos, no estamos de problema... ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Maldito de surdo! ¡Ahí falló! ¡Remote para el monte! ¡La pasaron en el capitán Mena! ¡Mena con su hija cruzada! ¡Una llamada al alma! ¡Y parece que esto se está acabando! ¡Ay, no, no! ¡Ay, problema! ¡Ay, no, no! ¡El tiempo se acaba! ¡Riva de Tere! ¡Bien! ¡Ay, no, no, no! ¡Isis a motor! ¡Paketemo! ¡Agota que los pasos tienen un tsunami! ¡Papresenta el segundo punto! ¡Papraza la bola! ¡Ay, viene ahora! ¡No, no, no! ¡Papraza! ¡Papraza la bola! ¡Solo decirle que esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Victoria! ¡Papraza la bola! ¡Papraza la bola! ¡Victoria!